Yo nunca caminé producto de una poliomielitis, que en aquella época estaba en la etapa final de que la vacuna la controlase. La poliomielitis afectó... Por ahí me cuesta decir que me afectó la movilidad porque en realidad nunca dejé de moverme. Entonces, me afectó la movilidad convencional. Entonces, a partir de ahí vos me preguntás cómo fue mi evolución o cómo logro cumplir las cinco etapas del duelo, de la pérdida de algo, que en este caso sería mi pierdo. Y creo que básicamente esto ha sido producto de una decisión muy importante que tomaron mis padres en aquel momento. La discapacidad... Tener un hijo con discapacidad hace 50 años no era lo mismo que ahora. Así que ellos creo que tomaron, consciente o inconscientemente, pero sí de forma, digamos, no lo sé, pero sí sé que de forma muy valiente, prepararme para que salga la vida solo, porque en definitiva iba a ser... En algún momento iba a estar solo, ¿no es cierto? En algún momento me iba a tener que enfrentar. Creo que nunca imaginaron que iba a estar solo en el mal allá. En ese lugar, claro. Creo que ahora han dicho, bueno, que se va a ir a el centro, se casarán, se va a dar una fiesta, pero nunca a donde llegaste. Así que, bueno, eso fue básicamente, creo que también, una cadena solidaria de personas. Mis padres, mis hermanos, después vino Vicky, mi mujer, mis amigos, mis entrenadores, creo que han formado una gran cadena solidaria que me han permitido cumplir mis sueños, que es básicamente como si sea... Básicamente es como si se ha movido mi vida, atrás de los sueños. Juan, cuando uno cumple un sueño, ha hecho un camino anterior de deseos, de imaginarse, de ir hacia adelante, hacia atrás, de búsquedas, ¿no? Vos mencionás a muchas personas que te han podido acompañar en el cumplimiento de este sueño. A tus padres que te prepararon de alguna manera para dar ese primer paso, ¿no? De poder empezar a soñar. ¿Cómo fue vos, Juan, el tiempo de la infancia, de la adolescencia, ir abrazando todas estas posibilidades, ir construyendo poco a poco este sueño? ¿Cómo hiciste para ir superándote hasta vos mismo, no? Para poder llegar después a decir, tengo uno de mis sueños cumplidos. A ver, hay distintas cosas, ¿no? Fue durísimo, ¿no? Porque uno cuando no camina, tiene, está lleno de no, la vida, ¿no? Entonces, está lleno de barreras, de obstáculos. Entonces, por un lado estaba eso, por otro lado, estaba esta forma de ser mía, de por ahí atropellarme la vida para que la vida no me atropelle a mí, ¿no? Entonces, tenía que, con muchísimos obstáculos, con muchos dolores, con muchos sufrimientos por momentos, pero básicamente paliados con esto de soñar todo el tiempo. Soñaba cuando iba al colegio, soñaba con el amor, cuando iba a... Después, soñaba con caminar, soñaba con pararme, soñé con tener un hijo y tuve cinco. Digamos, mi vida ha sido un constante sueño, donde ha estado lleno de motivaciones para ir por más y más. Y, bueno, será que por esto de que cuando uno no camina, está lleno de no, que yo fui en busca de los sinos, ¿cierto? Y ahí es donde parece. A ver, Marco Roland, que acá está con nosotros, había salido de mi historia por esta... Bueno, porque yo vengo siendo deportista de alto rendimiento hace 15 años. Marco me propuso que yo incursionara en la montaña. Nos conocimos en un viaje a Cerro Negro, ahí a buscar el Champaqui. Después hicimos un viaje a la cordillera para ver cómo me comportaba con la altura. Y cuando volvíamos de la cordillera, él me decía, tenemos que filmar una película con tu historia para ir al Festival de Cine de Montaña Banff, un festival de cine, el más importante de Cine de Montaña. Y me dijo, vamos a hacerlo acá en el... Tenemos que hacerlo acá en el Corona. A mí, yo soy como un autista de fricción, ¿viste? Me tiré un poquito para atrás. Salí, no hay duda con todo lo que has dicho ya. Así que cuando él me dijo, vamos a coronar el Inca acá en la Rioja, le dije, coronar el Inca, ¿por qué coronar el Inca? Si vamos a hacer semejante esfuerzo, vamos al lugar más alto que se puede ir. Y ahí es donde surge la idea de ir al Himalaya. Y bueno, creo que ahí se alinearon un poco todos los astros, porque el chico que venía haciendo videitos para mí, en mi etapa previa, porque para tratar de dar una imagen distinta de la discapacidad, que la discapacidad no es solamente... Que detrás de una persona con discapacidad no hay solamente tristeza y todo esto que se ve alrededor de una persona con discapacidad. Empecé a generar videitos de corta duración y a viralizarlos en las redes. Y le hablé, le dije, che, mira, si yo me voy a Inca, allá y me llevo las cámaras y te traigo el crudo, después las compaginarías, no, dice, voy yo también. No me pierdo esta experiencia, claro. Y bueno, Juanjo Cobo, después se sumó Darío Mascambrón, que es su socio en la productora. Así que partimos por allá los cuatro con este sueño gigante, un hito muy grande para mí, porque creo que en esos 11 días yo representaba, digamos, en esos 11 días me pasó exactamente lo mismo que me pasó con la polio en esos 11 días. O sea, incomodidades, barreras, todos estos dolores, malos momentos, entonces buenos momentos. Todo esto estuvo concentrado en estos 11 días, con la suerte que lo documentamos. Entonces después era muy fácil lo que, sobreponer lo que en el Himalaya fue la montaña y yo, pasarlo lo que fue la polio y yo. La polio, ¿no? Creo que va a ser un documental que va a motivar, que va a transmitir los valores del deporte, va a transmitir muchos valores de superación. Entonces creo que le va a servir a la gente. En un principio esto, como te conté, iba para Banff. Tuvimos muchos sueños, tuvimos contactos con Red Bull, que tiene un canal de televisión. Tuvimos contactos con iTunes y finalmente decidimos que debería ser algo solidario, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que vamos tras eso, ¿no? Que sea multiplicador. Preguntarte, ¿no, Marcos? Y que vos nos puedas compartir tu vivencia, tu experiencia junto a Juan y este soñar con él, el que va a haber podido hacer esta experiencia. Bueno, que nos dejes tu sentir y cómo lo has vivido. Bueno, esto que cuenta Juan fue así, todo realmente muy rápido. Fue fenomenal porque veníamos de esta prueba piloto de cordillera en La Rioja. Y en el medio de todo este acontecimiento, de haber bajado, de haber llegado casi a 4.700 metros y sentirse realmente despléndido, ahí nomás salió esta locura de ir a otro lugar. Y, bueno, nos encaminamos en todo esto y, como yo siempre trato de contar y transmitir, una cosa muy súper positiva es esto que está haciendo Juan, de que se vio un documental y que se interprete, digamos, lo más cercano a toda esta historia, pero realmente haber convivido todos esos días en la altísima montaña y vivir situaciones reales de sus movimientos permanentes, la bicicleta, el andar diario, la altura, las situaciones de campamento, de baño, la higiene, bueno, un montón de cosas. La verdad que estar al lado y poderlo vivir minuto a minuto, todo ha sido muy fuerte. Poco por ahí se puede entender, después de tantos días del pedaleo de él, llegar casi al último día, con el físico bastante agotado, y así todo, ponerle un sobreánimo para tratar de llegar al objetivo y que se cumpliera, ¿no? La verdad que son cosas que al vivirlas, como todo en la vida, si no se hace la experiencia, se puede transmitir parte de esto, pero hay cosas de un todo que se hace muy difícil, ¿no? desde luego.